nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Buen día, Torales, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gusto saludarlo. Bueno, quiero comenzar preguntándole cuál fue la situación concreta que se registró en el Hospital Español la semana pasada, que fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública, que, bueno, fue confirmada después por las autoridades, el tema del traslado de pacientes por la saturación de este hospital referencia a COVID en nuestro país. El Hospital Español se encuentra en un estado de ocupación que supera el 80% y que en algún momento llegó a tomar ese porcentaje, pero fue resolviendo a medida que pasaron las horas. Algunos se trasladaron a hospitales públicos. Nosotros tenemos dos hospitales públicos que tienen bien definidas sus áreas COVID y medicina crítica, ya sea el Hospital Paster y el Hospital Maciel. Por lo tanto, existen planes de contingencia y se preveía el hecho de que si aumentaba la cantidad de enfermos que sufren o que requieren medicina crítica, el primer escalón sería el Hospital Español y luego los hospitales públicos que acabamos de mencionar. Pero no es tanto así, sabiendo la tasa de contagio, que no ha bajado, sino que se ha elevado una circulación sostenida a nivel comunitario, eso se refiere, que aumenta la cantidad de enfermos que requieran medicina crítica, ya estamos pensando en otro nuevo hospital para poder dar asistencia a los enfermos que así lo requieren. ¿Sería el Canzani, como mencionabas? No, el INOT. Ah, bueno, el INOT sí, pero el INOT ya está definido, ¿no? El INOT está definido, el Canzani se está evaluando, tenemos también al Banco de Seguro, que también es un convenio interinstitucional donde va a haber enfermos que puedan desagotar aquellos enfermos críticos, crónicos, que requieren ciertos cuidados de rehabilitación para poder desagotar camas de intermedio de cuidados moderados y poder asistirlos también a ese nivel. Por lo tanto, tenemos un plan de contingencia que se está dando y se está poniendo en marcha. Torales, ¿ya está definido con qué personal se va a atender esas camas del INOT? ¿Ya está seleccionado? ¿Está todo pronto? Porque una de las cosas que suceden es que los médicos están planteando que el personal está escaseando, se están enfermando, y es uno de los problemas que se están viendo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos, no es una situación que sinceramente nos preocupa, que el personal se enfermo o se cuarentene, pero bien sabemos que tenemos una tasa alta de vacunación, llegamos más del 90% de la población de salud, los trabajadores de la salud, que eso es muy bueno porque eso limitaría ya los contagios y la enfermedad a este nivel. Pero aparte, durante meses se vino trabajando en personal técnico para capacitarse y no técnico también, y implica a este nivel de contingencia que sería el médico intensivista haciendo guardias con personal afines a la especialidad, en el cual nosotros, en una situación crítica de saturación y para brindar la asistencia a los pacientes, ya estamos pensando en formar unidades con los recursos que tenemos. Torales, para aclarar la situación, ¿qué porcentaje de funcionarios de ACE tiene la primera dosis? ¿Cuántos tienen la segunda dosis? ¿Y cuántos están en cuarentena o cursando la enfermedad? Yo le puedo decir que en ACE estamos cerca del noventa y poco por ciento ya todos vacunados. El porcentaje sí, no lo sé. ¿Con la primera dosis? Con la primera dosis. Y en muchas partes del mundo se ha demostrado que la primera dosis ya genera anticuerpos neutralizantes y en sí baja la tasa de contagios, porque lo que disminuye es la transmisibilidad. Que eso es importante ya en la primera dosis. Fundamentalmente se ha visto en Israel y en Canadá con la vacuna de la Pfizer, que el personal de salud, en su mayoría, es la que recibió. Ahora, Torales, la convicción de que no van a estar faltando recursos humanos, que es parte de lo que plantean, por ejemplo, los intensivistas, ¿viene por ese lado de que parte de la población personal de salud va a estar inmunizada dentro de pocas semanas o también por parte de otras estrategias? Porque conversaba con algún intensivista y lo que decían a propósito del personal que se está formando en este momento es que, por ejemplo, para utilizar un ventilador con un paciente COVID se necesitan muchos años de experiencia en CENTEI porque mal aplicado puede llegar a ser un problema. ¿La seguridad hace que no van a estar faltando recursos humanos? ¿En qué se apoya? Nosotros, los recursos humanos, tanto en el sector público y privado, son prácticamente los mismos. Es decir, trabaja una persona en el sector público y también trabaja en el sector privado. Acá tenemos que aplicar la creatividad y la contingencia de que en una situación difícil y complicada debemos todos dar una forma de un apoyo porque las personas, lo último que tendría que pasar es que dijéramos, no hay cama para tal persona que así lo requiera. Y en eso estamos. Es verdad que para la expertise de ser CTEísta nos requieren aproximadamente 5 años. Yo tengo más de 20 años en esto y realmente las personas de ese tenor hoy por hoy no vamos a tenerla en uno o dos meses de capacitación. Pero sí podemos hacer que las ventilaciones no invasivas como el tipo de la de alto flujo sí se puedan aplicar en ciertas unidades con supervisado, con médico intensivista y personas capacitadas en lo básico para el manejo de estos dispositivos que ayudaría mucho porque muchos de los pacientes que reciben este tipo de oxigenoterapia evitaría llegar a la asistencia respiratoria mecánica que son cuadros más complejos y más graves. Torales, hace un par de días las sociedades científicas y las gremiales médicas salieron con un comunicado muy fuerte reclamando una restricción total de la movilidad durante tres semanas diciendo que se estaba al borde de la saturación de los sistemas con una postura muy firme en cuanto a que si no se tomaban medidas firmes esto se podía descontrolar. Hace, sin embargo, sale con una postura más liviana en este sentido de decir, bueno, no es tan así ¿cuáles son las diferencias principales que ustedes manejan con los sindicatos? ¿creen que no es para tanto como ellos lo están planteando? Nosotros consideramos que la situación es preocupante y nos preparamos con los diferentes planes de contingencia que fueron anunciados. Después existen decisiones políticas que escapan yo, en mi carácter de asesor técnico en el ámbito de tomar decisiones existen líderes de decisiones que monitorean la situación y estoy seguro que hoy por hoy la están haciendo y la están pensando las situaciones son dinámicas hoy se puede pensar de una manera y mañana de otra y las medidas pueden llegar a ser otras Torales, pero perdón una cosa es pensar de una manera o de otra pero cuando la realidad está demostrando lo que están advirtiendo hace semanas muchos integrantes de las sociedades científicas y uno escucha al presidente de ACE Cipriani bajándole el tono y señalando que no está la saturación de la que se está hablando es un discurso o sea, son contradictorias las posturas directamente por eso la pregunta de cuál es la diferencia tan notoria que hay entre lo que evalúan los médicos que trabajan en los CTI y las autoridades de la salud Hoy no tenemos el sistema saturado y no podemos decir que lo tenemos si estamos en riesgo que si se mantiene el alto nivel de contagiosidad como existe ahora y no se cumple la medida desenunciada y si siguen en la misma tesitura o esto sigue en aumento es probable que entonces si lleguemos a esa situación hoy el ACE tiene de ocupación nivel de ocupación no llega al 70% por lo tanto todavía estamos lejos todavía del 85% ¿Pero vamos a esperar a llegar al 85% para cambiar la situación? Por eso nosotros bueno esas decisiones las toman los que tienen que hacerlas y las decisiones las toman las personas que toman decisiones políticas yo solo tengo carácter técnico ya lo vuelvo a repetir y ocupo un equipo que también es técnico y trato de de dar todo lo posible para manejar la situación de la misma manera por eso le pregunto porque los técnicos son los que saben y asesoran a los políticos en esto Sí lo mejor sería bajar lo máximo la movilidad y eso sí siempre se ha preconizado que realmente las estrategias para manejar la movilidad pueden ser discutidas porque algunas incaman la responsabilidad ciudadana y eso ha dado resultado quizá habría que optar por otras pero esas decisiones en sí de aumentar más las medidas son decisiones que pasan por otro nivel y no por el mismo bien Torales justamente por eso que veníamos hablando la Sumi señaló que el nivel de ocupación total de los CTI en pacientes COVID en este momento ya superó el 35% que se establece como el nivel rojo por eso es que le preguntaba por qué la postura de salir a decir bueno esto no está tan complicado es así los números lo marcan ya estamos en un nivel que si de pasarse estos días según los integrantes de las gremiales médicas científicas esto se puede complicar mucho en eso están de acuerdo me imagino a medida que ustedes tienen que imaginar que no solamente pacientes COVID son los que ingresan a CTI sino también otras patologías y eso se suma ese número que se dice el porcentaje es cierto es decir hoy por hoy por la cantidad de COVID que vienen ingresando va en algún momento a saturar los servicios si bien ahora no lo estamos estamos en un riesgo un riesgo importante es probable que en estos días se arrimen otras medidas eso no lo desconozco pero sabemos que estamos en un riesgo importante y que muchos de los líderes que tenemos están hoy por hoy pensando y tratando de ver cuál va a ser la mejor situación esto es día a día porque es completamente dinámico el cambio de tema Torales ¿se sabe bien ya qué fue lo que ocurrió con las 800 dosis de Sinovac que se perdieron en el hospital de Canelones? Sí eso fue una gran pena hay un sumario administrativo ya creo que en los medios nuestro vicepresidente el directorio Marcelo Sosa habló en los medios que hay una una evaluación administrativa y bueno después que se tenga el dictamen se verá que realmente que es lo que ocurrió los detalles no se pueden conocer todavía entonces y no porque está en sumario está bajo sumario está claro que fue una negligencia y sí cuanto pasa algo así es una enorme negligencia una enorme imprudencia también y bueno esperemos que no pasen porque todas esas 800 dosis son 800 personas menos que estarán sin vacunar pero más allá de los canales formales y que usted no puede dar más detalles aquí ustedes sí están al tanto exactamente de lo que ocurrió y pueden estar tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir en otro centro vacunatorio del país es decir que cuando ocurre algo así hay que analizar el proceso y el proceso muy probablemente haya habido un cuello de botella y esto es un evento adverso en el proceso dentro del proceso algo ocurrió que esto que esto pasó y es por supuesto que analizar y auditoriar todo el proceso de ese lugar de cómo se lleva a cabo la vacunación obvio que encontraremos las fallas para evitar que en otro lugar ocurra lo mismo la información que se conoció fue que se olvidaron de refrigerar las dosis una de las personas encargadas se olvidó de la refrigeración durante todo el fin de semana ¿no fue así? Sí puede ser que haya sido así el tema es que sea lo que sea es que se perdieron ochocientas dosis y eso no puede ocurrir ya sea porque porque no se ha refrigerado porque no lo llevaron a tiempo lo pusieron a otro lugar o porque la persona no estaba por miles de causas lo importante es el resultado el resultado fue en el facto porque se perdieron se perdieron ochocientas dosis no por eso le preguntaba si se habían tomado medidas y ya se sabía exactamente cuál de todas las personas está bajo sumario ahí va la persona está bajo sumario en hace existe una política que cuando hiciste fallas así se deben de analizar no por el hecho del carácter punitivo sino más bien para que no ocurra las personas pueden equivocarse se pueden equivocar tener errores pero lo más importante es aprender lo mismo y para que el proceso que llevó a ese error lo podamos nosotros bloquear y de esa manera no poder repetirse en otros lugares la pregunta apuntaba si se habían hecho ya los cambios necesarios porque no se puede evidentemente esperar a que se procese un sumario administrativo que por todas las garantías que requiere va a llevar unos días y esto hay que solucionarlo antes más allá de la sanción o no sanción al funcionario los cambios ya se hicieron es más se empezaron a evaluar los diferentes vacunatorios por parte de la gerencia asistencial es decir que en definitiva esto nos llevó a una alerta de ver cómo están ocurriendo las cosas para que esto no ocurra de nuevo eso es así Mario Torales aljunto del presidente de Asia muchísimas gracias por su tiempo esta mañana en desayunos informales que pase bien no lo mismo digo que tengan buen día buen día seguimos con Leo si el sistema